Pueblo dominicano, ya ustedes me conocen porque vengo de la misma verija de este pueblo Porque el candidato que está desconectado de su pueblo No puede manejar este país que tanto necesita un hombre que sea parecido a ellos Le damos a Juan Barro Y este 16 de mayo, Barro va Barro va, Barro va, Barro va ¿A qué quieren que le suelten a Barro va? Ah no, es Barro va a robar este Barro va este 16 de mayo porque necesitamos un gobierno que camine en los callejones Que nos haga visita sorpresa, que sea una sorpresa mi visita Barro va, Barro va, Barro va, Barro va, Barro va Señores, cuántas lombrices en los callejones Yo tengo dos hijos con lombrices Pero los tengo como ejemplos para que ustedes vean que las lombrices Están hasta en la capa más alta de este pueblo Barro va, Barro va, Barro va Señores, hay cosas que están pasando no solamente a nivel nacional sino también internacional Bien, bien, bien Señores, qué sabio, tengo que reconocer que el presidente Danilo Medina es muy sabio Ha recogido todo lo que le están haciendo competencia A todo lo que adversan, lo está recogiendo todo, lo está uniendo ¿Ustedes no saben cuál es la idea de él? ¿Cuál? Traérmelo a mí, a Juan Barro Barro va, Barro va, Barro va Sin mí no se gana, ¿por qué? Porque no me da la gana Barro va, Barro va, Barro va Señores, ven a Juani Es que mi gobierno se va a gozar Se va a gozar mi gobierno Claro que nosotros viven psicos rígidos con la manita Y no es así que tiene que ser un candidato Porque un país que no se goza lo suyo, no se goza el país entero ¿Dónde está mi juca? ¿Dónde está mi juca? Señores, pero este gobierno tiene sus errores En este gobierno ha aumentado la chapiadoca Y eso no se puede gustar Que las redes sociales ha dividido a muchas familias y ha provocado muchos divorcios No se puede gustar Que el escogido pasó vergüenza en las series del Caribe No se puede gustar Que las águilas y veañas quedaron sólidas en el sótano No se puede gustar Que Raymond, Miguel y Bonquepiano son los más nominados No se... Ayúdenle ahí, le conviene, ¿eh? No se puede gustar Que en este gobierno es donde hay más presentador relleno de silicona No se puede gustar Que Abigail Sosto lo partieron con un micrófono No se puede gustar Que Sergio siempre pregunto en los shows Hago de la nueva de la vieja y él no tiene nueva No se puede gustar Que Telemicro está lleno de gays Que Telemicro está lleno de gays Mucha... Ah, pero se van a ocultar